No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados No quiero que des la espalda, hay que tomárselo en serio Basta de palabras, busquemos remedio Vamos a hacer el camino, con decisión y coraje Quiero tener tu presencia, sin pensar que el viaje Quiero tener tu presencia, llegue a su destino Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados Gracias por ver el video